Que ha sido para mí un honor, también algo que me asusta, vengo como Pablo con temor y temblor, cualquier persona que enseña tiene que pensar en lo serio de hablar en el nombre del Señor, en el nombre de Dios. Vimos un tremendo ejemplo de eso en el día de ayer. Cientos, quizás miles de personas esperaban el fin del mundo. Algunos que gastaron miles de dólares haciendo anuncios. Hablo con, en términos del dinero de Puerto Rico, oí de un hombre que gastó 140 mil dólares haciendo anuncios, esperando que en el día de ayer viniera Jesucristo. Y la persona que había hecho todo eso, no sé si es un loco, un sinvergüenza, o qué, pero falló grandemente. Por supuesto, esperamos que el Señor venga para su grey. Pero si Jesús no sabía el día y la hora, y Él sabía las Escrituras mejor que nadie, entonces ningún hombre va a saber de la Biblia. Y nosotros no creemos que habrá una revelación extra para decirnos eso. Tenemos que seguir, siguiendo nuestro deber y esperando así al Señor. Pero doy gracias al Señor que han tenido la confianza de invitarme y espero que lo que hemos estudiado hasta ahora, sé de provecho, que haya sido de provecho. Y sigue siendo de provecho. Ayer había hablado con el pastor Erick que iba a mencionar un caso que debe animar a uno, si creo que hay por lo menos un ejemplo en esta iglesia, una persona como Timoteo, sin padre creyente, pero criado por una madre y una abuela piedosa y había conocido las Escrituras desde su niñez. Escrituras que podían hacerle sabio para la salvación. Y Dios usó esa instrucción. Timoteo era un hombre muy útil en el reino y eso debe animar a toda madre, a toda abuela, que aunque no tenga la ayuda de un padre piedoso, un padre creyente, de seguir inculcando fielmente, la palabra del Señor en sus hijos. Ellos, las Luedas y Eunice, la abuela y madre de Timoteo, inculcaron en él todas las Escrituras. Y eso es lo que ustedes tienen que enseñar. Pero en particular, cada persona necesita entender el mensaje de la salvación. Y quisiera terminar este tiempo con ustedes leyendo de Romanos capítulo 10. Quisiera leer hasta el versículo 13. El evangelio, perdón, la epístola de Pablo a los romanos, capítulo 10. Comenzamos con el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para la justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la palabra que nos has dado. Gracias porque nos has amado, que diste tu Hijo para salvar a pecadores. Gracias porque has traído esa palabra cerca a nosotros. Gracias por todo lo que tú has hecho en Cristo Jesús para salvar a pecadores. Y por el llamamiento que hemos recibido. Muchos que estamos aquí, que por tu misericordia, estamos aquí porque nos has atraído eficazmente. Has abierto nuestros ojos para que podamos ver nuestra propia pecaminosidad y falta de justicia. de justicia y nuestra incapacidad y necesidad. Y nos has hecho ver la suficiencia de Jesucristo, su gloria. nos has persuadido de la verdad de tu palabra, llenos aquí, adorándote por tu misericordia. Y pedimos que otros sean llamados para que ellos también te adoren junto a nosotros. Que bendigues este tiempo en esta mañana. Te necesitamos. Que bendigues esta ordenanza tuya. Y a tu nombre sea gloria por medio de Cristo Jesús. Pedimos que nos limpies de todo pecado, que nos perdones de cosas que pueden estorbar, que pueden hacer desviar nuestras mentes. Límpianos. Oh, Señor, te necesitamos y confesamos esto y pedimos que estés aquí con nosotros de una manera salvadora para que tu iglesia reciba edificación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues como Timoteo oyó un mensaje de salvación, pues una de las cosas que hemos dicho en la conferencia de ayer es que nosotros queremos que nuestros seres queridos, los familiares, los que están cerca a nosotros, que ellos también pueden conocer ver al Señor Jesucristo, viendo nosotros un ejemplo de la gracia del Señor y oyendo también esa palabra del Señor. Vemos en estos versículos que hemos leído en Romanos, Pablo que tenía un gran amor a los israelitas. de hecho, en el capítulo 9, él había dicho que en verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. el apóstol estaba muy preocupado, muy entristecido, porque sus hermanos, según la carne, los israelitas, no habían seguido, no habían creído en el Señor Jesucristo. Entonces, vemos la repetición de eso en el capítulo 10, que el anhelo de su corazón y su oración por Israel es para salvación, y luego señala el problema de ellos. Y entonces, en esta mañana, no conozco unas cuantas personas que están aquí. Es muy posible que tengamos entre nosotros personas que realmente no han confiado en el Señor Jesucristo, que no son salvos. Y entonces, queremos que ustedes sean salvos. Y quisiera que examinemos lo que el apóstol dice aquí, porque él habla de aquellas cosas. Él muestra el mensaje que los israelitas necesitaban oír. Y ese es el mensaje que queremos que todos oigan en esta mañana. Hay algunas verdades expresadas aquí, y quisiera comentar especialmente dos palabras que aparecen en estos versículos que son claves que vamos a definir. La palabra del Señor en lo que es necesario para nuestra salvación es una palabra clara. Hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender. Yo confieso que no me gustaría explicar los diez cuernos en la bestia allí en Apocalipsis. Estaría básicamente adivinando, diciendo, bueno, fulano dice eso y sotano dice el otro. Pero realmente yo no tengo una idea segura de que es eso. Pero no creo que el Señor va a hacernos un examen en el día final sobre los diez cuernos de la bestia. Que no creo que es necesario que entendamos esos detalles para ser salvos. Pero hay palabras que son sumamente claras, que todo el mundo puede entender. y en realidad estas son las palabras que por lo general molestan a las personas de nuestra sociedad, ¿verdad? Es que los hombres simplemente se ponen airados al oír una palabra como Juan 14 6 Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Y dicen ustedes los cristianos son unos exclusivistas creen que son los únicos Bueno si el Señor Jesucristo dice que Él es el único Él es que no hay otro nombre bajo los cielos dado los hombres por los cuales tenemos que ser salvos es así y tenemos que decir esas cosas hermanos y hermanas y visitas eso eso debe ser claro nadie puede malentender nadie debe malentender eso no hay otro nombre el único camino al Padre es por Jesucristo y cuántas otras cosas hay en las Escrituras que son sumamente claras y por la claridad molesten aquí hombre que le gusta estar con cualquier mujer que quiere quiere oír si un hombre mira a otra mujer ha adulterado con ella y va a dar cuenta por eso que hombre que está lleno de venganza quiere oír a Jesús decir la persona que tiene esa actitud es una persona homicida es que simplemente esas son cosas que son muy claras en las Escrituras pero la carne no quiere oírlo y lo que tenemos en cuanto a la salvación hay muchas palabras sobre la salvación que son claras todo lo que necesitamos saber para ser salvo es claro en las Escrituras entonces tenemos aquí una palabra en esta mañana que también creo que podemos entender puede haber algunas cosas que no son tan claras pero en términos generales debemos poder entenderlos y hay dos palabras en particular que este texto menciona que quisiera que todos aquí entiendan bien primeramente esta palabra salvación en el versículo uno Pablo dice que su anhelo y oración a Dios por Israel es para salvación y luego en el versículo diez él dice con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación y en los versículos nueve y trece también habla así si creyeres en tu corazón en la última parte del versículo nueve si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos a ese Señor serás salvo y en el versículo trece todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo esas palabras que no son definidas pero reflejan la realidad presentada por las escrituras desde el principio y cuál es esa realidad pues la realidad es que cada ser humano cada hijo de Adán está en una condición de culpabilidad frente a la ley de Dios todo hijo de Adán menos uno ha violado las leyes del Señor el Señor Jesucristo hijo del hombre es el único que vivió una vida perfecta pero aparte del Señor Jesucristo todos los seres humanos han violado la ley del Señor y las escrituras son claras que cada infracción tiene una pena y cuál es la pena de la ley es muerte entonces las escrituras dicen el alma que peca morirá entonces solamente necesitamos violar una sola ley para estar bajo la pena de muerte y todos estamos bajo esa pena de muerte las escrituras hacen ese claro el alma que peca morirá la idea de que de alguna manera podemos anular esa pena de muerte haciendo buenas obras es ridícula ahora en esta sociedad una persona que comete un crimen y digamos que con premeditación y alevosía mata a otra persona no puede pensar que puede escapar de la pena haciendo buenas obras y puede ser que edifica hospitales y bueno puede ser por cohecho que evite pero no sería justo y todo el mundo reconocería que no sería justo ¿verdad? entonces nadie puede escapar de esa realidad que las escrituras enseñen que todo el mundo ha violado las las leyes del señor todo el mundo es condenado por la ley está en una condición de ser culpable frente a la ley además no tiene el espíritu santo habitando en su ser por naturaleza y no creemos en esa herejía que dice que el bebé que bautiza tiene que se bautiza por un cura o por un pastor o lo que sea tenga el espíritu santo por eso no vemos eso en las escrituras eso es una herejía que lleva las almas al infierno esa idea que no nacemos con el espíritu santo somos unos infelices sin vida verdadera esclavizados por nuestros deseos condenados por la ley expuestos a condenación eterna esos son testimonios de las escrituras y sin la salvación de esa condición estaremos separados eternamente de Dios a menos que Dios haga algo a menos que Dios nos salve de esa condición estaremos eternamente separados de él en el lago de fuego donde hay solamente angustia tu niebla es de afuera lloro y crujir de dientes ese es el testimonio de las escrituras y este texto toma por sentado que los judíos necesitaban esa salvación y estamos hablando de esa salvación en Mateo 1 21 cuando habla del nacimiento de Jesús dice llamarás a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados bueno los judíos querían salvación pero de que de los romanos del dominio de los romanos ellos querían salvación de las cosas que los romanos habían impuesto quizás querían salvación de la pobreza y las muchas cosas que habían venido Jesucristo no vino para salvar a su pueblo de los romanos o de los sin sabores de la vida en primer lugar vino para salvar a su pueblo de sus pecados de manera de manera que la salvación de que estamos hablando aquí de que la salvación que Pablo menciona es una salvación de pecados y de las consecuencias del pecado que es la condenación el infierno la separación eterna del Señor y vemos en este texto que los judíos que no creen en Jesucristo no tienen salvación porque Pablo oraba por su salvación y según los versículos nueve y diez y trece todos los que creen y confiesen y invoquen ellos serán salvos y la inferencia clara es que los que no lo hacen no serán salvos de la condenación y lo que es una inferencia aquí es explícita en versículos por ejemplo lo que dice en Juan capítulo tres y el versículo treinta y seis el evangelio de Juan tres treinta y seis el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que reduce creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él y esa es la primera palabra en este texto a que quisiera llamar su atención porque Pablo dice mi anhelo mi oración es para salvación y habla ustedes aquí quizás parientes familiares que no han experimentado salvación que todavía andan en sus propios caminos que todavía andan haciendo lo que ustedes les gusten o si tienen que hacer algunas cosas que no les gusten que les te molesta que realmente no hay un amor a la ley del Señor no hay un amor a Dios hablan ustedes ustedes necesitan salvación y el anhelo de nuestro corazón el anhelo de padres y hermanos y otros de personas en esta iglesia es para la salvación es que sean salvos o que escuchen la palabra del Señor y la otra palabra que tenemos en este texto que aparece seis veces es la palabra justicia en el versículo tres vemos esa palabra dos veces hablando de los israelitas que ellos dice Pablo tienen celo de Dios ellos si tenían alguna clase de fe en Dios ellos tenían lo que Pablo llama celo de Dios pero no conforme a ciencia y esa falta de conformidad de la ciencia no tener la ciencia era una cosa fatal porque ellos necesitaban saber algo y ellos no sabían y por esa falta de ciencia por esa falta de conocimiento esa ignorancia no eran salvos y estaban pereciendo en sus pecados y dice que es la falta de ciencia que tienen pues ignoren algo hay una cosa de que ellos realmente no saben no entienden ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios y sigue hablando del versículo cuatro Cristo es fin de la ley para justicia a todo aquel que cree porque de la justicia que es por la ley Moisés se escribe así luego en el 6 la justicia es que por la fe dice así y en el versículo 10 también dice cuando el corazón se cree para justicia ahora obviamente en estos versículos justicia de Dios es algo sumamente importante porque los israelitas ignorando esa justicia se encontraron en una condición de condenación de perdición de no ser salvos y lo mismo sucederá con cualquier persona aquí si hay personas aquí que no entienden la justicia de Dios y aun si después de lo explicado dice bueno yo si he entendido eso yo no estoy peleando por palabras pero digo estos versículos hacen claro la persona que ignora la justicia de Dios y especialmente tratando de establecer su propia justicia esa persona no tiene salvación y no queremos que nadie salga de aquí en esta mañana sin entender sin ser salvo queremos que hoy mismo crean en el Señor Jesucristo entonces que es esta justicia de Dios de que Pablo habla bueno la persona que ha leído toda la epístola de los romanos se da cuenta que no está hablando de una justicia de Dios que es un atributo de Dios hay un atributo de Dios Dios es justo en todo lo que hace no hace excepción de personas todos sus juicios son perfectos cuando al fin del tiempo va a buscar el mundo será injusticia pero esta justicia de que él está hablando aquí es una justicia que una persona puede tener por la fe y tú no puedes tener el atributo de Dios que es justicia por la fe está hablando de otra clase de justicia una justicia que es revelada una justicia que el Señor Jesucristo logró mediante su obediencia perfecta a la ley de Dios una justicia que según Romanos 4 Dios imputa a la persona que cree en él de manera que cuando el Señor Jesucristo vino al mundo como representante del pueblo de Dios él nació bajo la ley y toda su obediencia a la ley fue una obediencia hecha no solamente para él sino para su pueblo porque nosotros no tenemos justicia la Biblia es muy claro no hay justo ni siquiera uno no hay excepciones no hay quien hace lo bueno no hay nadie que busca a Dios Romanos capítulo 3 lo dice así de manera que no hay un ser humano que tiene justicia delante de Dios los hombres pueden llamarnos justos pero delante de Dios no tenemos justicia porque hemos violado sus leyes de más maneras que podemos darnos cuenta sabemos muchas cosas que hemos hecho mal nuestra conciencia nos condena muchas veces pero hay cosas que no reconocemos todavía Dios sabe todos ellos los hijos de Adán no tenemos justicia pero Jesucristo cumplió la ley a perfección y la justicia que nosotros no tenemos Él da esa justicia Él imputa es nuestro vestimenta el Señor nos da no con nuestra propia justicia sino con la justicia del Señor Jesucristo cuando creamos en Él para salvación esa es la justicia de que Él está hablando y los judíos ignoraban eso primeramente ignorando al Señor Jesucristo era imposible porque Jesús es nuestra justicia y nadie puede rechazar a Jesucristo y tener justicia es imposible Él es nuestra justicia dice en Jeremías capítulo 23 creo que es pero Él se llama Jehová nuestra justicia Él es nuestra justicia Él ha ganado la justicia para todo su pueblo entonces la justicia de que estamos esta justicia de Dios es una justicia que Dios provee es una justicia que los judíos ignoraban y estaban tratando de establecer su propia justicia y eso es lo que hay lo que hace la mayoría de las religiones del mundo todas las religiones del mundo menos el cristianismo que en un sentido no es una religión no es es simplemente una enseñanza es una manera de vivir es una vida es un regalo de Dios es una relación con el Señor todas las demás enseñanzas del mundo que no son de Cristo son enseñanzas de una salvación por obras no importa siempre están enseñando los hombres como ellos pueden estar bien los musulmanes hablan de un ángel en cada hombro y uno apuntando lo bueno y otro apuntando lo malo y esperan que al fin del tiempo que lo bueno pesa más que lo malo eso es lo que las escrituras enseñan y las demás religiones todo es un enfoque en los esfuerzos humanos y muchos que se llaman cristianos no se han librado de eso y a los judíos con todas las escrituras que tienen como Pablo dice buscan establecer su propia justicia tienen la idea de que ellos pueden hacer algo y pienso que hay muchas personas quizás hay personas aquí que la idea tuya es si hoy tuvieras que estar delante de Dios y dar cuenta la esperanza tuya es que ella haya hecho más bien que mal en tu vida y si esa es tu esperanza no estarás con Dios no estarás porque el Señor no acepta nuestras buenas obras no importa cuánto tú crees que has hecho ninguno de ellos para Dios ha sido bueno porque no ha sido hecho en el Señor Jesucristo en unión y comunión con Él conforme a su palabra no importa lo que los seres humanos piensen de tus obras es lo que Dios piensa de tus obras y aun si pudiera hacer obras perfectas desde este día en adelante que pasaría con ese montón de cosas malas que hiciste antes tiene que ser pagado si las obras buenas no pueden pagar tus obras malas es como si una persona tiene una deuda con el banco o con un comerciante vamos a decir y debe yo no sé cuántos miles de colones es el dinero aquí ¿verdad? entonces va y dice al comerciante mira desde este día en adelante te voy a pagar así en efectivo contado fantástico y esos miles de colones que me debes ¿qué va a pasar con ellos? no te preocupes porque lo que estoy pagando de ahora en adelante se va a cancelar nadie cree eso y no podemos hacerlo con Dios tampoco pensar si fuera posible hacer buenas obras de aquí en adelante que se puede cancelar lo que hay detrás solamente el Señor Jesucristo puede quitar todo y algunas cosas que hacemos después de estar unido a Él después de haber recibido de Él un nuevo nacimiento son obras que tienen sus defectos y sólo Dios lo acepta en su bondad y en su gracia por Jesucristo pero no para salvarnos la única obra que nos salva delante de Dios es la obra de su Hijo Jesucristo su muerte que pagó la pena de muerte su justicia que Dios acepta como si fuera nuestra propia la justicia de su Hijo pero muchos ignoran eso los judíos ignoraron eso aunque Pablo dijo que Cristo es fin de la ley para justicia a todo aquel que cree ahora la justicia de la ley como es esa justicia de la ley pues en el versículo 5 la justicia que es por la ley Moisés escribe así el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas y la idea es simplemente si tú quieres tener una justicia de la ley tienes que obedecer la ley a perfección no puedes fallar en una sola cosa y eso es lo que hemos dicho que nadie ha hecho de manera que tenemos que olvidarnos de la justicia que está en la ley si esperamos estar bien con el Señor solamente Jesucristo logró cumplir la justicia de la ley y él logró y no falló en nada pero todos los demás hemos fallado entonces si no tenemos una justicia de la ley entonces y si necesitamos tener justicia para estar delante de Dios y en la presencia de Dios entonces que justicia podemos tener y es lo que este texto llama la justicia de Dios y también la llama la justicia de la fe o justicia que viene por la fe y esa justicia que es por la fe es la justicia de Dios la justicia que Dios da por medio de la fe no a causa de la fe y debemos estar claros en eso la fe no es la causa de nada la fe es el medio por el cual Dios nos da perdón y por el cual Dios nos acepta como justos la fe como un tubo un tubo no tiene ningún poder para hacer nada excepto quizás usarlo para dar golpes a alguien pero no puede causar que el agua fluye solamente sirve como un canal para que el agua u otra cosa llegue a ti la fe es un medio entonces nos causa y la fe es como el tubo por el cual recibimos lo que Dios ha provisto algunos han dicho que la fe son como las manos vacías que solamente reciben la lengua abierta que alguien tiene que meterlo entonces fe es el medio somos justificados por medio de la fe y es un medio necesario porque Dios ha establecido que debemos ser salvos que tenemos que ser salvos por medio de la fe sin fe nadie va a agradar al Señor y nadie será salvo entonces esta justicia de la fe es la justicia de Dios que llega por medio de la fe Pablo dice en el versículo 5 que la justicia que es por la ley habla una cosa pero la justicia que es por la fe dice otra cosa y que dice esta justicia por la fe bueno hay cosas negativas que dicen que nadie debe decir en su corazón que quien subirá al cielo esto es para traer abajo a Cristo quien descenderá al abismo esto es para hacer subir a Cristo la justicia por la fe no está pensando en las grandes cosas que puede hacer o que hay obras que tengo que hacer de hecho Pablo está citando algo que Moisés dijo en Deuteronomio cuando el Señor por medio de Moisés estaba mostrando debajo de la ley que los israelitas no iban a ser salvos simplemente por su obediencia a la ley es porque el mismo había traído su palabra cerca a ellos no estaba exigiendo de ellos grandes obras que ascendieran al cielo que bajaron al infierno bajaron al abismo al otro lado del mar el había traído su palabra cerca a ellos en su boca y en su corazón entonces la justicia que es por la fe no es una justicia que exige que nosotros hagamos algo el Señor Jesucristo ha hecho todo el Señor Jesucristo ha venido a esta tierra ha cumplido la ley del Señor el Señor Jesucristo ha resucitado de los muertos y vive tiene esa aprobación de su Padre su obra ha sido aceptado y positivamente dice que la fe con la la palabra está cerca está en nuestra boca y está en el corazón dice si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo esa es la palabra del Señor y quizás algunos aquí dicen ah pues yo creo eso yo creo que Jesús es el Señor y yo creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos fantástico por ahí hay más en eso que simplemente una mera confesión Jesús mismo dice ¿por qué me llamas Señor, Señor si no haces las cosas que digo? dice muchos me dirán en ese día final Señor, Señor no echamos fuera demonios en tu nombre no profetizamos en tu nombre no hicimos grandes hazañas en tu nombre eso está en Mateo capítulo 7 versículos 21 a 23 y él va a decir a ellos nunca os conocí o sea que confesar que Jesús es el Señor no es simplemente un asunto de palabras de boca afuera es un asunto de reconocer que él es Señor a resucitar de los muertos él es sobre todo tiene nombre que sobre todo nombre es algo que el Señor hace llevándonos a reconocer que Jesucristo es único el único que salve el único que perdona el único que ha puesto su vida y entonces nos lleva a una sumisión a él luego él sigue en el versículo 10 porque con el corazón se cree para justicia otra vez esa justicia que no tenemos al creer en el Señor Jesucristo al confiar en Él para ser salvo de nuestros pecados es una fe que es para justicia el Señor imputa a nosotros la justicia de Cristo nos ve tan justos como su propio Hijo nosotros que hemos violado sus leyes nosotros que aún como creyentes criaturas nuevas todavía tenemos corrupción en nosotros Dios nos ve tan justo como su propio Hijo y luego dice con la boca se confiesa para salvación el Señor nos ha llamado a confesarle pues la Escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo la persona que realmente reconoce estoy perdido condenado no hay nadie que puede presentar al Señor que puedo presentar al Señor sino mis propios pecados esa persona que reconociendo su perdición su incapacidad su falta de justicia los pecados que han inundado su ser esa persona clama al Señor invoca su nombre dice Señor sálvame ten misericordia no tengo nada que puedo traerte nada en mis manos solamente tú puedes perdonarme solamente tú puedes declararme justo y darme la justicia de tu propio hijo este es el mensaje que todos necesitamos oír Pablo quería que los israelitas que estaban ignorando eso fueron librados que se dieran cuenta que Cristo es el fin de la ley para justicia él cumplió la ley él ganó nuestra justicia y creyendo en él tenemos la justicia de Dios a nosotros los creyentes ese es el mensaje que necesitamos llevar a los que nos rodean queremos que nuestros seres queridos crean que conozcan y creen este mensaje del evangelio de la buena noticia de lo que Dios ha hecho para salvar a pecadores y que ha hecho Dios ha dado su hijo que ha cumplido la ley a perfección y murió bajo la ira de Dios satisfaciendo la pena de la ley para que nosotros no tengamos que sufrir esa pena eterna Jesucristo como sustituto ha hecho todo esto y todo esto vale para aquellos que Dios ha amado con un amor eterno que llama aquellos que oyen su voz los que creen en el Señor Jesucristo reciben perdón de pecados reciben justificación Dios nos declara justo por lo que Cristo ha hecho y al que no ha sometido a la justicia de Dios hay que creer y puede haber personas aquí en esta mañana que toda su vida ha luchado con esa idea de que tienes que hacer algo y les invito hoy abandone todos tus esfuerzos todas tus ideas todas tus propias creencias alguien puede ser pero eso parece muy fácil muy simple muy sencillo creer en el Señor Jesucristo y ser salvo pues si es tan sencillo y fácil ¿por qué no lo has hecho? no es tan sencillo nada para el ser humano porque el orgullo se mete en el medio y los hombres quieren hacer algo para ganar su propia salvación los hombres quieren tener algo de que se pueden jactar siempre quieren aportar algo y pensar que ellos han hecho algo y la salvación aplasta y quita todo ese orgullo nadie se puede jactar delante del Señor nadie en el cielo puede decir pero yo como si hubiera aportado algo los que lleguen allá dan toda la gloria al Señor bendito sea el porque el nos redimió porque el hizo todo entonces te invito de dejar tus ideas de lo que tú puedes hacer y que recibes al Señor Jesucristo solamente como tu justicia y para el perdón de todos tus pecados muchas veces hay personas que tienen una infelicidad y unos problemas en la vida y ellos quieren como limpiar su vida un poco para pensando que así serán como más aceptables al Señor Jesucristo me hace pensar a veces en viejitas que tienen casi 100 años y son tan arrugadas y piensan que pueden hacerse más bonito poniendo un montón de pintura en la cara y parecen ridículas y así la persona que cree que puede hacer algo para hacerle más aceptable a Dios parece más ridícula que una viejita de 100 años con la cara pintada con montones de pintura tú no puedes hacer nada todos tus esfuerzos son más bien un insulto quien es el Salvador Jesucristo o tú Él vino para salvar y la única manera para tú estar bien con el Señor es venir como eres tal como soy Él te salvará de tu drogadicción de tu alcoholismo de cualquier cosa que domina tu vida y te hace infeliz y incómodo que daña la vida te salvará de aquellas cosas entonces espero que atiendas esta palabra del Señor que no pienses en que bueno debo asistir más frecuentemente a la iglesia debo tratar a mi familia mejor todas esas cosas son buenas en un sentido pero no te van a ayudar en nada para ser salvo el Señor Jesucristo ahora mismo te recibirá Él te invita a venir venid a mí todos los trabajados y cargados y os haré descansar hoy 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 es día de salvación o que no sea como los judíos que ignoraban la justicia de Dios y que establecieron su propia justicia que venga al Señor Jesucristo vamos a orar Padre Padre que estás en los cielos y si no no Gracias.